150 soldados daneses llegan a Estonia en apoyo a los esfuerzos de la OTAN para reforzar su flanco oriental. Los países bálticos temen ser el próximo objetivo de Putin para expandir el acceso de Rusia al mar Báltico si logra sus objetivos militares en Ucrania. Estonia es miembro de la Unión Europea y de la OTAN desde 2004. Los efectivos daneses han llegado a la base Estonia de tapa con equipos y vehículos militares. Actualmente, la presencia avanzada mejorada de la OTAN está dirigida por el Reino Unido y Francia y Dinamarca proporcionan fuerzas de forma rotativa. Nuestro objetivo es proporcionar a la OTAN y a Estonia una demostración real de nuestro compromiso con la seguridad y disuadir a cualquier agresor de interferir en la seguridad de la OTAN. Tengo un gran equipo aquí, es parte de muchos otros equipos que nos mantienen a salvo a todos. Los países bálticos han pedido que las tropas de la Alianza estén estacionadas en bases como la de tapa en Estonia de forma permanente. El secretario general de la OTAN ha insistido en que la Alianza defenderá cada centímetro de su territorio en caso de que Rusia ataque a un país miembro. La Alianza Atlántica cuenta actualmente con 30 miembros.